La vacunación contra la COVID-19 para las y los servidores de la Corte Nacional de Justicia es una realidad, gracias a la gestión realizada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno del Consejo de la Judicatura, quienes coordinaron con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador el proceso de inoculación para la función judicial. Sí, me siento bastante contento, satisfecho por poder acceder a la vacuna y esto es gracias a las gestiones que ha hecho la presidencia de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura. Esto es una muy buena gestión y estamos bastante satisfechos por poder acceder a la vacunación. Me siento completamente agradecida con la vida, con Dios, por poder recibir esta vacuna que muchos otros todavía no pueden hacerlo. Físicamente ninguna molestia y agradecida también por la organización impecable, ningún problema en absoluto orden. Muy agradecida con la Corte Nacional, con su señor presidente, por la organización impecable. Me siento tranquilo, más que todo confiado de que a futuro vamos a estar de una u otra manera desguardados con la vacuna. Agradecemos a la autoridad de la institución que han agitado este proceso que fue un pedido de los funcionarios judiciales y en buena hora que se esté dando este proceso de vacunación. Las jornadas de vacunación del 23 de mayo y 17 de junio de 2021 dieron como resultado la inoculación de 255 servidoras y servidores de la Corte Nacional de Justicia. La mayoría, casi el 90% de funcionarios de la Corte Nacional de Justicia están vacunados. Entonces la retroalimentación que hemos tenido de parte de los funcionarios es buena, la mayoría no ha presentado ningún síntoma de gravedad y han podido acudir a su casa, a su domicilio sin ningún efecto adverso. De esta forma se protege la salud y la vida de las y los servidores judiciales de la Corte Nacional y se garantiza el derecho ciudadano de acceder a un servicio de justicia eficaz y oportuno. Corte Nacional de Justicia del Ecuador